Hola, ¿qué tal? Buen día. Me presento, mi nombre es Alejandro Bocanegra López, soy médico general. Actualmente estoy realizando mi especialidad, mi residencia en traumatología y ortopedia en el Hospital General de Querétaro. El motivo de este video es solicitado por mi amiga Ana Maldonado. Ella es licenciada en pedagogía, me parece que hizo la maestría en administración. Actualmente está dando clases preescolar. Bueno, me solicitaron que les hablara un poco de medicina. ¿Qué es la medicina? Bueno, la medicina se encarga, es una ciencia multidisciplinaria que se encarga del estudio del cuerpo humano como tal y el balance entre salud y enfermedad. Nos encargamos de dar diagnóstico, tratamiento, pronóstico y rehabilitación de las enfermedades principales que a una comunidad les afecta. Bueno, actualmente de las principales enfermedades crónico-degenerativas que nos están causando mucho, pues, mucha enfermedad es la diabetes. La diabetes es como la principal, pero, pues, el médico general se encarga de ver, pues, muchas, muchas enfermedades principales, principalmente infecciones, por ejemplo, enfermedades degenerativas, hipertensión, diabetes, asma, pues, sí, en general todas las enfermedades, pero también nos encargamos del balance hacia la salud. Es decir, nosotros también estamos preparados para mantener a una persona dentro de su estado normal en salud, porque generalmente todos tendemos hacia alguno, pero, pues, es eso, el equilibrio. Bueno, durante nuestra formación, nuestra carrera, la licenciatura en medicina consta, va a depender de la escuela donde uno se forme, pero generalmente son cinco años en la facultad de medicina, posteriormente que se hace un año de internado, que es ya como la práctica en un hospital de segundo nivel, principalmente, pero puedes hacerla en hospitales de tercer nivel. Y el último año es un servicio social, es donde atiendes a una comunidad en específico, tú eres el encargado de la comunidad, él es el encargado de esa población. Bueno, espero que les haya servido, que me haya dado a entender, es un poquito difícil, la verdad es que yo no suelo grabar videos, pero espero que les sirva a Ana Maldonado, un saludo por allá, por donde estés, dando clases, seguramente clases en línea, y protéjanse todos, continúen con, si van a salir, si van a salir de casa, continúen protegiéndose con su distancia saludable, el uso de cubrebocas, si pudieran hacer, si pudieran utilizar mascarillas, gogles, es lo ideal, ¿no? Y bueno, ojalá me hayan entendido, y pues un saludo por allá.